¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya es miércoles, miércoles, no sabía que día era, miércoles, ya estamos por aquí y nada, ayer me hice una gracia porque ayer, me parece que no os lo he contado, no, se lo ha contado mi marido tenemos el socorrista de la piscina y el hombre es muy agradable, el chico es muy agradable, es un chaval joven es muy agradable, la primera vez que vino, porque anteriormente vino otro a principio de temporada y ahora, pues no sé, le han cambiado, que hay dos turnos, no sé, hay dos turnos, claro, pero no va a estar todo el día el hombre y la primera vez que vino, pues se presentó y dice, mira, soy socorrista de la piscina, tal y cual del hotel me refiero la otra piscina no tengo y soy socorrista, voy a estar esta temporada aquí porque cada año los cambian me dio dos besos, el chico dice, ¿tú qué haces? digo, yo en un minibar, es, ah, vale, vale, pues nada, muy agradable el muchacho y ayer, pues abrí el ascenso y estaba él, ¿no? y le digo, hola, y me dice, qué contenta que estás, digo, ¿has visto? digo, yo siempre estoy contenta, intento estar contenta, digo, a no ser que se te peguen los malos humores de por aquí y dice, ¿hay malos humores? digo, uy, hay muchos, está lleno, está lleno de malos humores aquí pero uno intenta no contagiarse de los malos humores vale, a ver, dicho esto, hoy voy a preparar el café y voy a enseñárselo a María Núñez la chica de Estados Unidos, ¿vale? porque ella quiere saber cómo se hace el café porque está muy intrigada ella de cómo se hace el café y yo se lo voy a enseñar, a ver, porque ella mejor es que piensa que sale la leche de la cafetera no, yo le pongo la leche aparte, ¿vale? mira, yo le pongo leche, en tu país también habrá esta de semi, ¿vale? leche semi yo cojo el leche líquida y yo le echo a la taza a ver, te lo voy a poner mirando para acá para que tú veas cómo yo lo hago, ¿vale? yo tengo mi taza he hecho mi leche vale, un poquito, ¿vale? ¿ves? bueno, parece que salga verde, pero no es verde no es verde, blanca vale, entonces yo cojo el microondas y la caliento vale, yo cojo mis microondas meto la taza, ¿veis? y la caliento un poquito pero es leche normal y corriente, ¿vale? leche de esta líquida que en tu país seguro que también hay, ¿no? lógicamente entonces yo le voy a enseñar el proceso del café porque ella quiere saberlo entonces digo, tú no te preocupes que yo te voy a hacer el proceso del café vale, un poquito, ¿eh? para quitarle lo que es el frío de la nevera vale ahora ahora lo que hago es que le echo un poquito de sacarina pero bueno, tú le echas azúcar, sacarina, te lo tomas solo como tú quieras pero eso lo echo ahora porque si no después me queda la espuma y no me gusta el café y no me gusta vale, le echo un chorrito así bueno, pues nos vamos para allá quedarse, ahora tengo para acá hasta que vayamos para allá a ver un segundo voy a quitar esto bueno, a ver que yo te explico cómo va esto mira ella en su país no hay esperad un momentito porque voy a cerrar esto porque si no en su país no hay cafeteras de estas entonces ella la va a comprar por Amazon o no sé por dónde, ¿vale? yo las cápsulas que uso son de cortado, son de estas es café o sea, si tú escuchas es café vale lo meto en esto y lo pongo espera un momento que ahora se lo voy a poner para acá vale, esta es la cafetera y aquí va el depósito aquí detrás lleva el agua que no hay, me parece no hay, vamos a poner agua ¿qué pasa? ves, aquí va el agua esperad un segundo yo sé que os voy a marear pero esperad un segundo es muy, muy, muy fácil de hacer esperar porque si no es que no puedo con todo esperad un segundo vale, que voy a que si no me va a gotear todo el agua vale, pues esto va aquí atrás dice que está mirando ella a ver, a ver, a ver podría meter esto esperad, estoy intentando yo poner esto que no sé cómo va ahora va con novata, por Dios ahora vale, pues ya le hemos puesto la cápsula ahora tiene aquí el regulador yo lo pongo a la mitad uno dos, tres, cuatro a la mitad aquí tiene el botón de encendido y yo pongo mi café aquí vale, porque ella decía que le salía espumada porque ella pensaba que salía la leche de aquí y la leche de aquí no sale vale, la leche de aquí no sale entonces este tiene un botón que este es para el frío vale, pues si queremos hacer yo que sé pues no sé lo que sea y este es para el calor café con hielo, por ejemplo bueno, el hielo no va a salir de aquí pero sale frío el café vale, ya se ha puesto verde pues ahora le damos a la palanquita y ahora sale el café es que sale marrón no sale blanco sale marrón ahora ya sale así porque ya es medio agua pero no es que tenga leche bueno y ahora tú espera que lo voy a coger con esta mano ahora tú mira la espumita que le sale a este café pero vámonos para allí espera un segundo ahora tú mira la espumita que le sale al café le sale bastante espumita vale, pues así se hace el café no sale la leche de ahí ya te dije que sí que hay unas cápsulas que son de cappuccino que llevan leche lo mismo que el café yo te he hecho así llevan leche y con el vapor pues sale la leche líquida pero a mí esa en concreto de esa marca que la compré en el campo no me gusta entonces yo no lo hago así yo me lo hago así que después a lo mejor encuentro otra marca si me gusta esa lleva leche o sea que entonces pues el de cappuccino siempre lleva leche pero lleva leche en polvo y luego se vuelve líquida bueno pues es así como se hace espero que te haya servido de ayuda y ahora ya elijas tu cafetera que yo sé que a ti te gusta tu cafetera y la quieres comprar de la Dolce Gust hay muchísimos 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 modelos muchos 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 modelos o sea que tienes para elegir muchísimo bueno os voy a dejar voy a sacar el clip de aquí porque lo voy a pasar al ordenador porque sabéis que por la tarde os llevo conmigo porque me voy a Barcelona ya estoy trabajando mirarme alguna que ya verme el uniforme vale con mi chapita llevo un pantalón negro si no llevo nada de otro mundo vale estoy aquí me marcho a trabajar chao mis preciosas estamos tomando un café estamos en el centro comercial aquí y ahora hemos ido a primar ¿han ido en la bolsa? hemos ido a primar y hemos comprado unas cositas y después se sale un vídeo y os grabaré o grabaré un vídeo para otro canal vale bueno pues nada os voy a dejar porque aquí hay mucha ponte hoy está muy bien ¿no es? está muy bien y luego ya nos vemos en casa ¿vale? pues nada a ver si te voy a casa mis preciosas hoy nos he grabado en todo el día nada más que el ratito de la mañana luego un poquito en la calle y nos he grabado más he llegado a mi casa que eran las 8 y media pasadas he llegado que no podía más de calor he hecho un calor impresionante venía toda enganchada toda asquerosa digo ¿sabes qué te digo? que el primer hito que he hecho me he ido a meter al baño me he metido en el baño y me he bañado no aguantaba más no aguantaba más era impresionante la calor que ha hecho ya trabajando era un sudar 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 y sudar bueno pues nada nos hemos ido a dejar a mi hijo allí a la estación ya se fue iba todo contento ¿eh? ay ay me he cortado el nariz y ¿qué os iba a decir yo? ah y después nos fuimos de compras a Diagonalmar porque mi hija decía que quería estar en un sitio que estuviera con ella cuando dice no que ya me ha aguantado la calor porque ya he hecho mucha calor y nada nos hemos ido a a Diagonalmar y viene toda rebotada porque no he comprado nada ¿nada? nada 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 Y yo me gusta, o sea, me gusta apurarlo bastante para que no esté vacío. Porque ya que se hace el lavavajía, que se aproveche totalmente. Y entonces, pues, la verdad que no queda vacancia de nada. Dice mi marido, bueno, ¿habrá que lavar? Digo, pues sí. Bueno, venís aquí conmigo que voy a fregar esas cosas que me quedan. Y a hacer algo porque... Voy a apagar la tele porque yo no la estoy viendo. Mi marido la pone la tele y luego se va y la deja encendida. Ya he subido el vídeo del Mercadona. He subido el otro vídeo también. El blog. O sea, y ahora que un ratito cambia, arregle todo. Y eso me voy a poner a hacer el vídeo de las compras de hoy. Así ya las puedo colocar. Tampoco he comprado tanto, pero... Algo que otro he comprado. Y nada, sí, lo hemos pasado bien. Hemos ido a merendar y todo eso. Lo hemos pasado bien. Yo con mi hija me lo paso bastante bien. Me lo paso bastante bien. Lo pasamos bien. No había tanta gente. Hemos ido al primar, no había tanta gente. Estaba bastante bien. Estaba bastante bien. No es el aglomeración aquella de los fines de semana que no puedes ni andar. Hoy se estaba bien. Ya hemos cenado. Son las 10 menos 5. O sea, hoy hemos cenado pronto. Es que no quiero cenar tan tarde porque si no... Luego quedan las 12 de la noche en un pispás. No me gusta eso a mí. Pues que se he llegado. Me he bañado. Mi marido se estaba bañando cuando yo he llegado. Y ya después me he metido enseguida porque ya os digo que no aguantaba la calor que llevaba encima. Era enganchosa. Que la calor de aquí de Barcelona es muy asquerosa porque es que se engancha toda. Es húmeda. Muy húmeda. Muy, muy húmeda. Y entonces estás enganchada todo el día. Sobre todo en Barcelona capital. Luego yo aquí como vivo en un pueblo pues la cosa cambia. No es tan, tan, tan húmeda. Pero aquí en Barcelona, madre mía. El mar que está. Muy bonito el mar. Pero luego lo que es la humedad del mar. La gente que padece de los huesos y todo eso lo pasa fatal. Porque tanto en invierno como en verano. A humedad todo. Todo, 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 siempre en invierno. Esto me parece que no... No ha hecho muy bien su función, ¿eh? Lo del desatascador. Me da a mí la sensación que no. No. Esto debe estar bastantísimo atascado. Porque no desatascado bien. A lo mejor no es culpa del desatascador. Es culpa más bien de que está muy, muy, muy embozado. Está muy embozado esto. Bueno, esperemos a ver. Va colando, cuela más que antes, pero le cuesta. O sea, que a lo mejor le voy a echar un ratito agua caliente a ver si acaba de arrancar. Porque es que no arranca, ¿eh? No arranca. Un poquito ahí, ¿eh? Yo creo que a lo mejor le hacía falta otro. Va tragando, pero no traga lo que tendría que tragar. Debe estar muy embozado. Bueno. Mi hijo vendrá el domingo. Las doce de la noche viene. Madre mía. Yo no me hallo sin ellos. No me hallo, no me hallo. Y ahora se va a Valencia. Luego se va a Madrid. Pero ahí estoy yo de vacaciones. Porque como él se queda trabajando, ¿eh? Luego viene un amigo a casa. Y luego ya se marcha para Madrid. Mi hijo es un viajar y un viajar. Bueno, ya tengo las sarténes lavadas. Queda lo que me quedaba. Tengo que recoger un poquito. Como hoy no he fregado la encimera. O sea, lo de los fogones. Lo voy a fregar ahora en un momento. Como veis, va tragando, pero no traga lo que debería de tragar. Esto va aquí. Voy a buscar el sartazca. Ahí, ahí. Estoy usando este. Me gusta bastante este. Esto estoy usando. De Mercadona me gusta bastante este. Ya lo había probado yo. Ya lo había probado yo. En otras ocasiones. Y la verdad es que va bien. No hace mucha espuma. Lo dijo Loli en sus productos acabados. O en su compra. Ah, no me acuerdo. No hace mucha espuma. Que el de Mercadona, el de Elide, el del Día. Hace mucha espuma. Y yo me pongo... Qué bonito con esto, de verdad. Bueno, pues nada. ¿Qué voy a hacerle? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues venirse para acá. Que le voy a meter un fregoto ya ese. Mi marido me tiene aquí una carne. La pondremos aquí fuera. Porque ahora tengo que hacer la comida. Que no le he hecho la comida todavía al hombre. Para mañana. Ahora me pondré. Cuando os cojáis tu barra. Porque está el suelo. No lo he hecho. Le pongo así un poquito. Aquí también me gusta darle. Entonces yo lo fregoteo todo. ¿Ves? Quiere como que quiere. Pero no acaba de colar. No sé qué pasa. Pero si queréis, supongo. Aunque voy a ver lo que estoy haciendo. Que vamos. Es más de lo mismo. O sea, que no creéis que estoy haciendo yo. Maravillas. Maravillas. Ahí. Vamos. Lo haré un fregato. Maravillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Un buen Para mi marido le duele una muela De esas que le están poniendo los puentes Ya no sé, a la mañana tiene que ir al dentista Porque le duele demasiado ¡Demasiado! ¡Demasiado! Bueno, pues esto ya casi que está Aquí en la cocina es una calor Pero ahora te lo voy a poner ya mirando para mí Así Ya voy a limpiar esto de aquí Y ya casi está esto limpio Y ya voy a ir a las cositas que compré Ir a la Alcampo A mí me gusta mucho la Alcampo Mucho O sea que mi hija no tiene paciencia Y ufff La mujer no se queja pero... Bueno, pues ya está Voy a... Me gusta darle con esto A ver... Miren, esta mujer es que no para Bueno, ya lo sabéis vosotras que no No puedo parar No puedo parar Y más si no he estado todo el día aquí Bueno, os voy a dejar Voy a ver si acabo de fregar todo esto Y luego ya continuamos Mis preciosas Pues nada, he estado grabando He estado grabando las cositas que compré hace tarde Y nada, si ya las puedo colocar Ya lo veréis en... Mira que esponjitas más chulas he comprado Ya lo veréis en compritas Mañana pondré el vídeo este, lo subiré Pero ahora las estoy ordenando Porque si no lo manda una cosa Por cada lado Ya he arreglado la cocina He hecho la comida para mi marido El lavavaje está a punto de acabar Y lo que voy a hacer es... Ahí tengo una calor Y por la noche igual esa noche vamos a pasar Bastante, bastante calor He puesto una lavadora Bueno, una lavadora pero para mañana Pero se lo ha preparado mi marido para que... Esto no lo voy a quedar Para mi hijo vaya a ser que no lo valga Que calor, que calor, que calor Y que os iba yo a decir Pues nada, que me voy a hacer mi yogur Me voy a hacer mi yogur Y son las 11 y 20 ya Y no paro Estoy cansada, ha perdido su vida mía Estoy cansada Quiero que acabe porque el lavavajillas Porque hay... Gracias Porque ya quedan 10 minutos Mientras tanto voy a ir haciendo yo el yogur Es que hace mucha calor esta noche Esta noche vamos a morir Vamos a morir Ha habido una chica que me ha dicho Que... Mirad que tacita más bonita Me encanta Que... Le explique lo de la cafetera Porque ella se quiere comprar una Bueno, yo mañana si quieres te lo enseño Porque ahora mi marido está durmiendo Y da la luz del lavadero A la habitación Y entonces voy a encender la luz Aunque la podía enseñar aquí Pero bueno, mañana yo te la enseño Con más calma Porque ahora la tengo enchegada y todo Y no voy a estar haciendo escándalo ahí Mañana yo te la enseño Pero es que es la Doche Gusto Y las cápsulas... Hay muchísimas cápsulas de muchas marcas Que son compatibles con esa cafetera Yo uso las del día Que ya me habréis oído muchas veces hablar de ella Me gustan muchísimo Están muy buenas Están muy, muy, muy ricas las cápsulas El café ese, vamos Y mañana con más calma yo te la enseño Para que tú la veas Y te puedas decidir si te la quieres comprar La verdad que yo Si no la tenéis, os la recomiendo Porque está muy, muy bien Bueno, pues voy a... A ver si hago esto Me tengo que todavía desmaquillar Ya sabéis que yo siempre soy la última en acostarme Como no, podía ser de otra manera Ya he subido lo... Bueno, ya hace rato que subí Los... Los vídeos Y ahora ya si acaso me voy a sentar un poquito A... A ver algún vídeo de mis chicas Y ya mismo me voy a acostar Porque si no mañana me pasa como esta mañana Que al final esta mañana me he levantado a las 7 y 20 Porque me he quedado frita Súper cansada Claro, me acuesto tarde Pues es lo que pasa Que después uno pues por la mañana le cuesta una vida levantarse Y a mí la verdad es que me cuesta, me cuesta Entre que no duermo bien por la noche Y luego cuando un gancho viene el sueño Es por la mañana Cuando se va mi marido a las 6 y pico de la mañana Ahí encojo el sueño Y ahí es cuando peor Porque después ya me toca levantar Me suena el despertador, lo paro y me duermo Y así me va Suerte que nunca Me levanto con mucho tiempo de antelación Porque yo entro a trabajar a las 10 de la mañana O sea que mirad vosotras y yo me levanto con tiempo Pero... Yo hago mis cosas tranquilamente, no tengo prisa Si no... Estaban muy verdes las que compré en las... Museo Maestro Las... Los paraguayos Pero como los he dejado fuera Pues han ido reblandeciendo Bueno, os voy a... Voy a descargar la tarjeta Porque hay mucha... Está ya casi llena Y voy a cargar la cámara y todo eso Y luego ya de aquí un ratito Ya me despido de vosotras Con mi abanico esta noche Porque tengo mucha calor Y nada, voy a descargar la tarjeta ¿Vale? Bueno, mis preciosas Pues ya me voy a dormir Porque ya son las 12 y media Y todavía estoy aquí yo Es que hace mucha calor hoy Estoy sudando como ninguna noche Yo he sudado Mucha, 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 mucha calor Pero mucha calor, ¿eh? O sea, yo nunca por la noche sudo de esta manera Bueno, pues... Y así me despido Me voy a desmaquillar La ponerme un poquito fresquita Y a irme a dormir Porque si no mañana no me levanto Cada día me cuesta más despertarme Bueno, os mando un besito Muy fuerte para todos y para todas Y nos vemos en el blog de mañana, ¿vale? Y os espero Hasta mañana Y nos vemos en el blog de mañana